Llegó el momento de las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Iniciamos. 5. El gusano cogollero es la plaga más destructiva del cultivo de maíz. 4. Es capaz de afectar entre un 10 y 70% los rendimientos del cultivo. 3. Puede causar pérdidas de plantas en etapas tempranas del desarrollo del cultivo. 2. En promedio, los agricultores usan entre 2 y 3 aplicaciones de otros insecticidas para poder controlarlo. 1. Con Clavis, controla el gusano cogollero desde la primera aplicación con efecto hasta por 14 días. Estas fueron las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Hasta la próxima.